Bueno, primero que nada, muchas gracias. La verdad es que no esperaba ganar. Fue algo que me sorprendió muchísimo. Y muchas gracias. Lo que me motivó a participar fue el hecho que casi nunca participo en ese tipo de cosas, pero a mí me gusta escribir a veces. De vez en fondo escribo solo por diversión. Entonces dije, ¿por qué no? El temario fue bastante complicado y más en 200 palabras. Incluso yo no tengo un vocabulario muy profesional, entonces tuve que buscar sinónimos y ponerle esfuerzo, pero me gustó el resultado y realmente me siguió sorprendiendo que haya ganado. Es como un sueño. Pero eso, muchas gracias. Hola, mi nombre es Emilia Villegas, soy de séptimo básico B y soy la ganadora del concurso Mis vivencias en pandemia. Cuando me dijeron que había ganado el concurso, yo no lo podía creer, porque era como un concurso con mucho más curso y yo nunca había participado antes, entonces era como súper nuevo para mí. Como yo pensaba que otras niñas tenían como clarísimo lo que querían hacer y las cosas que querían escribir, pero yo en general no tenía como un propósito fijo por el que había entrado. Más bien era por curiosidad, más que nada. Cuando supe lo que tenía que escribir y por qué tenía que escribirlo, era como súper como confuso, era como ya, escribo esto, escribo mi vivencia en pandemia, pero ¿de qué se trata la historia? ¿Cómo la escribo? Esas fueron algunas razones por las que me hice como bolita por decirlo así y me bloqueé varias veces, pero después pude escribir y ya pude hacerlo. Bueno, quiero dar gracias a todos por la oportunidad que dieron por hacer este concurso, porque sí me hicieron darme cuenta de que puedo hacerlo y eso también va para ustedes, que ustedes pueden escribir cuentos, poemas, leyendas, historia, todo lo que quieran. Necesitan ser textos de 600 páginas para que sea bueno, puede ser una palabra pegadiza de 5 palabras y va a ser bueno igual. Espero que todas puedan participar y que sean buenas en lo que les guste hacer. Espero que todos estén felices con lo que hacen y que puedan seguir sus sueños. Adiós.